A bordo de Tres Ruedas, René Mazariego ha transformado la movilidad local. Él ha creado un medio de transporte único que fusiona piezas de diferentes vehículos para ofrecer una solución versátil a las necesidades de la comunidad. Este es como un medio de transporte para la gente que necesite viajar, como el manguito, la mielera, para aquí, para Chalchuapa. Podemos traer alguna emergencia que haya, para el hospital también los podemos llevar. Con esta ingeniosa forma de transporte, René Mazariego ha impactado a quienes le rodean. Está bueno, ya que se va arreglando la vista, en un transporte así, tranquilo y suave. Así que, está bien lo que él ha inventado, porque como ahorita en Beto quiere la vida, así como el que le ha puesto sus visores allí, sus tipo vías, sus espejos ahí. Así que, lo ha camuflado tipo carrito. Su medio de transporte ha demostrado ser fundamental en momentos de adversidad. Yo creo que es un transporte bueno, bien, porque se puede decir que en una emergencia, ahí está él, va, presto para cualquier necesidad. Ahí va bien, porque incluso cuando yo me enfermo, él me trae. Aquí ya no hay necesidad de pagar, de llamar ambulancia, nada. Es lo que hay aquí, me trae para el hospital. El número de teléfono es 72-99-1811. Su hermano ha compartido que desde la infancia, René Mazariego ha demostrado su creatividad y talento ilimitado. Desde muy pequeño, pues nos hemos criado juntos y sí, la verdad, él desde pequeño ha sido creativo. Creo que ha valido la pena, porque han admirado, pues, el sacrificio que él ha hecho. Poco a poco, don René Mazariego se está volviendo más reconocido en Chalchuapa. Y esto es debido a su peculiar bicicleta, con la cual sirve a la población. Con imágenes de Miguel Castillo, para Punto Noticias de WOUTV, Sofía Recinos.